De acuerdo a testigos quienes no quisieron ser identificados, el militar estaba parado a las afueras de su casa en el sector Cachimán de Villa Milla. Cuando desconocidos en motocicleta le ordenaron que entregara un anillo que llevaba puesto. En esas circunstancias el militar trató de sacar su arma de reglamento a tiempo que los antisociales aprovecharon para hacer los disparos que posteriormente le causaron la muerte. Su compañera sentimental y madre de uno de sus hijos lamenta profundamente la ausencia de su compañero. Muy devastada, muy dolida, muy desesperada, pero Dios tiene que darme fortaleza. Para mí fue algo muy difícil encontrarme esta mañana, levantarme con esa noticia. Por otro lado, la madre del cabo, quien lo definió como un hijo ejemplar, se mostraba profundamente afectada por la muerte y forma en la que delincuentes le quitaron la vida a su hijo. Yo no soy nadie para buscar venganza, porque yo no soy Dios, el único que sabe es Dios. El señor dice que la venganza es de él. Los vecinos se mostraron preocupados por la delincuencia del lugar y lamentaron la pérdida de quien describieron un vecino ejemplar. Ya ni en su casa uno está seguro. Lo que queremos es justicia y que agarren a esos delincuentes lo más pronto posible. El cabo Luis Daniel deja cuatro niños en la orfandad y las edades son 10, 4, 3 y 2 años de edad. Mayelin Guzmán, Informativos Teleantillas.